Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que estoy convencido De que tú no puedes ni aunque intentes olvidarme Siempre volverás una y otra vez Una y otra vez siempre volverás Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Ay, como te extraño Y no cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Y aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Ay, como te extraño Y no cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Y no cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Es más fuerte Más fuerte Es más fuerte Más fuerte Que el amor